¡Viva! 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 ¡Viva el Municipio Libre de Agradecimiento! ¡Viva! ¡Viva la Huerta! ¡Viva! ¡Viva la Huerta! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Es así como concluimos este evento. Gracias a las personalidades que nos acompañaron, al Presidente Ociliar y, también, al bachillerato 164 que en unión con esta comunidad con la presencia auxiliar se realizó este parque evento muchísimas gracias y gracias también al público desafortunadamente la lluvia nos hizo correr para defendernos pero se desagradece tu presencia también que tenga una linda noche muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero un saludo para todos que nos acompañan en este bonito día, de lluvia. Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía! ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes! ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes! ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes. ¡Vamos con una melodía que hay que decir para todos ustedes! No te vas porque no me da la pareja Mi risa te llevo en la canconecta